Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de estos de domingo, como yo les llamo, que básicamente son los videos del newsletter. Y no importa el día que lo vean, espero que este video de hoy les guste. Como siempre va a ser una historia basada en algo que viví, y esta vez viví esto recientemente, y me senté aquí a hacer mi maquillaje y dije, voy a aprovechar y mientras hago mi maquillaje, este video no va a ser de maquillaje, aunque me vean maquillándome, pero dije, voy a sentarme a compartir esta historia porque cualquier momento es bueno para conversar, y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer mi maquillaje, y mientras hago mi maquillaje para el día de hoy, que es un día en el que tampoco tengo muchas cosas, es un día normal, voy a salir luego con mis chicos a comer y ya está. Voy a hacer mi maquillaje de forma bastante sencilla. Dicho esto, como les dije, este video no es de maquillaje. Este video trata sobre algo que me pasó el otro día que me hizo pensar bastante. Yo estaba el otro día en un evento, y estaba rodeada de un montón de chicas, porque era un evento para chicas, y la mayoría de las chicas que estaban ahí eran chicas que estaban en sus 20s, y algunas en sus 30s, o sea que era una muestra realmente joven de mujeres. Y una conversación en la que me vi envuelta, me sorprendió muchísimo por lo siguiente. Ellas estaban hablando del tema del botox. Estaban hablando de que estaban pensando hacerlo, que habían pedido información, y que estaban a punto de tomar esa decisión. Otras ya la habían tomado y ya lo habían hecho en algún momento, y lo hablaron de una forma como natural, como no pasa nada, como si yo voy a ir a pintarme las uñas a un sitio de manicura, y ya está. Entonces, a mí realmente me chocó. Y no me chocó porque yo estoy en contra del tema de los tratamientos estos faciales de rejuvenecimiento, pero me chocó por la edad. Y el otro día, justamente, había visto un video de una experta en cuidado facial, que hablaba de una preocupación que ella tiene, y es que ella está viendo cada vez en Instagram, sobre todo, más chicas y más chicas jóvenes hablando de hacerse procedimientos y compartiendo en sus redes los procedimientos que se están haciendo. Entonces, esto, cuando oí esta conversación, como que se me alertaron los oídos, y dije, déjame escuchar a ver cuál es la opinión de estas chicas, que son bastante jóvenes. Y como les dije, muchas de ellas estaban prácticamente decididas a que se iban a hacer botox, de que se iban a hacer algún tipo de retoque, y la mayoría estaba a favor del tema de, en algún momento dado, hacerse una cirugía estética, porque para ellas lo veían como algo normal. Y yo, que, como les dije, no estoy en contra de hacerte ningún tipo de procedimiento estético, y creo que eso depende de cada quien, pensé, si ellas están pensando en hacerse todos esos arreglos a esa edad, ¿qué pasará cuando crucen de esta barrera de los 40? Y, de verdad, empiecen ya a notar que la piel no es la misma, que los signos del envejecimiento están ya claros instalándose en tu piel. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, yo les dije, ilusa, porque yo no sé si es que yo soy la única ya que piensa así, y yo les dije, ¿por qué van a empezar desde tan temprano a hacerse ese tipo de cosas si todavía no les hace falta? Y me dijeron, no, pero es que hay que hacerlo para prevenir. Y ahí, esa palabra prevenir me llamó muchísimo la atención, y yo dije, el botox o la cirugía estética o todo este tipo de cosas se puede ver como algo preventivo. Y entonces, yo, que soy muy curiosa, dije, tengo que buscar información sobre esto, porque quizás soy yo la que no tengo la información fresca y no sé de lo que estoy hablando. Y dije, bueno, pues nada, voy a buscar, a ver si el tema del inyectarse botox puede ser preventivo, o si no es así. Entonces, la información que encontré es que, primero, no es un método que se vea como preventivo, es más bien algo correctivo, porque si tú tienes una zona de tu, por ejemplo, la frente, que tienes muchas arruguitas ahí cuando haces alguna expresión y quieres rellenar eso, lo puedes rellenar, pero luego eso se va. Quizás no se va del todo, pero eso se va. Entonces, hay que seguir haciéndolo. Y el miedo mío con este tipo de cosas siempre ha sido ese. Ese tema de que yo siento como que me voy a esclavizar a ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que para mí eso es una excusa básicamente para hacerlo, el tema de, para prevenir, porque realmente no estás previniendo nada, no estás previniendo absolutamente nada. Y es una excusa porque para prevenir realmente, si quieres prevenir, lo que tienes que hacer es cuidar tu piel desde joven. Y una cosa que me choca bastante es que muchas de esas chicas que están haciendo esos tratamientos, procedimientos para prevenir el tema de las arrugas o para quitar las arrugas, realmente ni siquiera se cuidan bien la piel. No se cuidan bien la piel. ¿Qué es por donde se debe empezar? Diría yo. Si te preocupa el futuro, yo creo que una de las cosas que tienes que hacer es pues empezar a cuidar la piel como lo han hecho las mujeres toda la vida, que es aplicando sus cremas, usando su protector y todo ese tipo de cosas. Pero eso no lo hacen. Porque yo les decía, lo importante es una buena rutina y usar buenos productos y tal. Y muchas de ellas me dijeron, ay tú ves, eso yo nunca he podido, el protector solar, porque el protector solar me da grasa, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y es que para mí, claro, eso es como empezar la casa por el techo. ¿Saben lo que les digo? Es que no... O sea, lo primero que tienes que hacer es, si quieres prevenir, es empezar a cuidar tu piel, crear una buena rutina para en serio cuidar tu piel y prevenir. Y lo mejor para prevenir esas arrugas horribles, esas manchas, todos esos problemas de piel que nos van saliendo cuando vamos cumpliendo años es proteger la piel y el sol, básicamente. Y es verdad que antes los protectores solares pues podían ser un poco incordio porque daban muchísimo brillo, dejaban la cara blanca y todo ese tipo de cosas, pero ya hoy en día eso no es una excusa, realmente. No es una excusa. También hay un factor que estamos en esta era de la inmediatez y es mejor pasar por el dermatólogo o la persona que te inyecta el botox y que te lo inyecte y tú ver esa arruga desaparecer el mismo día a tú empezar a cuidarte la piel y hacer un compromiso contigo misma de cuidar tu piel todos los días. Y ojo, no digo que el cuidado facial y las cremas y tal te van a quitar las arrugas como lo puede hacer el botox de forma inmediata, no lo van a hacer, pero sí tengo que decir que yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de querernos a nosotras mismas, querer nuestra piel como es y no al primer signo de una línea de expresión. Todo el mundo tiene eso, todo el mundo tiene eso y nadie te va a juzgar porque tú tengas una raya ahí en la frente. Nadie te está mirando eso, nadie. Bueno, algunas mujeres quizá que son muy criticonas y tal te pueden mirar como mira esta con las arrugas y tal, pero la gente que importa no se está fijando en eso. Dicho esto, esto es una elección muy personal y yo no critico a nadie por hacer este tipo de cosas. Lo que yo creo que no te puedes excusar en cosas que no son ciertas para decir voy a hacer esto. Y también creo que hay que darse esa oportunidad. Si eres joven, tienes que darte esa oportunidad de querer amar, aprender a amar tu propia piel, tu propia cara antes de que te la modifiquen y te hagan esos arreglos que tú sientes que necesitas y tal. Es un ejercicio que hay que hacerlo antes porque eso es un ejercicio al final de amor propio. Hay que aceptarse con los defectos y eso es algo que no queremos. No queremos tener defectos, queremos ser perfectos y se nos ha metido en la cabeza que hay que dar esa imagen súper perfecta cuando tenemos, todavía no tenemos 30 años y ya tenemos que estar utilizando esas técnicas que antes usaban las señoras ya mayores. Yo dije, el día que yo me empecé a poner botox ya yo me voy a sentir como una señora mayor y no sé si por eso yo creo que lo veo de una forma diferente pero porque ahora es normal, o sea, es como normal, como irte a hacer las uñas, como lo que sea, es normal. Y es que yo creo que cuando empiezas con este tipo de cosas, si empiezas jovencita sobre todo, ya es que ya no hay vuelta atrás, ya no paras. porque además algo y un tema que tengo que hablar de él porque realmente tengo que hablar de él es el tema de los dermatólogos. Yo he notado que estamos más receptivas a recibir tips de cuidado facial de una influencer en redes sociales que a ir a un dermatólogo. Confiamos más en lo que nos va a decir una influencer que lo que nos va a decir un dermatólogo y esto tengo que decir que se lo han ganado los dermatólogos. ¿Por qué? Porque siempre están intentando venderte algo y esa es mi percepción. Yo tengo ese problema personal con ellos porque es que es como los odontólogos y los dermatólogos para mí están en el mismo saco. Siempre que vas te van a decir que tienes algo que tienes que solucionar para que les des dinero. Es así. Y hay no quiero generalizar hay algunos que no pero por mi propia experiencia puedo decir que en la mayoría de los casos es así. Es así. Siempre que vayas al dermatólogo sobre todo si son de estos que tienen una clínica estética montada y tal siempre te van a decir que necesitas algo. Siempre te van a recomendar el botox siempre van a ser los primeros en ponerte la lupa y enseñarte esa microarruga que el ojo humano no lo percibe pero que con esa lupa que ella te va a poner tú lo vas a ver gigante van a ser ellos los primeros que te lo van a mencionar y ese es un problema grave para mí y yo creo que es un problema de comunicación grave que tienen los dermatólogos que la gente al final no quiere ir donde ellos porque siempre va a haber un problema contigo siempre va a haber algo que está mal algo que se pueda corregir pero mira si estiramos un poquito aquí si hacemos esto allá y ya es que como les digo no importa la edad no importa la edad ellos no te van a decir tienes 25 años estás en el mejor momento de tu vida y de tu piel cuídala y ya está no te van a recomendar el botox aunque no lo necesites y lamentablemente o sea es así es así y no quiero en ningún momento faltarles respeto a los dermatólogos ni nada por el estilo de verdad pero mi experiencia es esa esa es mi experiencia y ellos siempre quieren que tú te hagas algún procedimiento sobre todo si son de estos que tienes que repetir y repetir y repetir con los años y los meses y ahí tienen una clienta segura para dentro de mucho tiempo otra cosa que tengo que mencionar es que si deciden hacerse algún tipo de procedimiento tienen que buscar mucha mucha información sobre dónde lo van a hacer no se fíen de que un influencer les diga yo fui aquí y me funcionó yo voy a este sitio y es perfecto es la maravilla pero a mí me lo ponen gratis pero yo no puedo hablar mal de este sitio porque me lo ponen gratis pero es el mejor sitio del mundo y tal no se fíen de eso porque pueden caer en una trampa mortal y es su cara es su cara la que está en juego y yo he oído tantas historias de terror que o sea no quiero ni siquiera pensar en eso he oído tantas historias de terror de chicas que les ha ido súper mal con el tema del botox que le han dejado la cara deformada que han tenido problemas de movilidad en la cara que tal y eso para mí no es ninguna broma no es un juego y me da pánico yo de verdad cuando les digo que no se puede creer en todo lo que uno ve en las redes sociales en Instagram y todo eso es así miren el caso por ejemplo del actor este que le dieron una paliza en Chicago que le echaron cloro y que él dijo que había sido un ataque racista porque él es negro y ahora resulta que fue él el que se inventó todo esto que pagó a los chicos que lo agredieron para aumentar su popularidad y que le pagaran más en la serie donde está la cantidad de celebrities y gente famosa y gente anónima que le mandó mensajes de cariño de apoyo de tal y cual incluso yo lo leí y eso y me impactó tanto que se lo leí a Esteban y le dije Esteban mira lo que le pasó a este chico me parece tan fuerte y cuando vi que salió la noticia de que él había preparado esto y dije de verdad es que no se puede creer en absolutamente nada nada de lo que uno ve en las redes sociales nada y si estás buscando un médico para hacerte un procedimiento quirúrgico o de estos ambulatorios pero que tiene que ver con inyectarte algo en la piel o lo que sea no te fíes de lo que te están recomendando en Instagram busca información del médico siéntate con él habla con él que te muestre fotos de su trabajo todo ese tipo de cosas porque de verdad no crean en nada de eso nada porque no será la primera vez que los influencers estén recomendando algo que no funciona o que no ha sido la mejor experiencia para ellos pero le están pagando y lo van a hacer y no todos son así no todos los influencers son así pero si los hay si los hay y eso no lo puede negar nadie y cuando se trata de mi cara ustedes pueden tener por seguro que yo no me voy a poner en manos de cualquiera y el botox aunque lo están vendiendo ahora como algo que te lo puedes hacer como si fuera la manicura no es una cuestión que se deba hacer en cualquier sitio la persona que te haga eso tiene que ser una persona que conozca todo lo que hay en tu cara todo lo que se mueve debajo de tu cara lo que hay ahí lo que se puede tocar lo que no se puede tocar tienes que ser una persona experta eso les pido si van a hacer algún tipo de procedimiento por lo menos hagan esa labor de investigar no cojan el primer médico que todo el mundo recomienda no 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 estamos en la era de la inmediatez y eso va a ser nuestro fin porque de verdad es estamos obsesionados con ver los resultados así y busco una foto de un médico que tiene 20 comentarios que dicen me encanta me encanta yo voy ahí voy ahí eso no es suficiente como para tú hacerlo con esa persona y no estoy en contra de en algún momento del futuro hacer algo algún tipo de procedimiento o algo así pero a día de hoy yo tengo que decir que estoy más enfocada en entender mi piel según voy cumpliendo años darle los productos que me está pidiendo y reforzar mi rutina de belleza cada vez más con productos que están probados que funcionan con buenos ingredientes todo ese tipo de cosas y eso de envejecer de forma digna que eso tiene muchas interpretaciones pero eso es lo que estoy haciendo estoy viviendo cada etapa y intentando aceptar las cosas que han cambiado en mi rostro pero también al mismo tiempo aceptarme a mí misma en el sentido de que digo ok esto no estaba aquí esta ruguita no estaba aquí o esto no era diferente hace unos años pero eso soy yo es inevitable que algún día diga mira quizá es el momento de hacer algo y de rellenar algo no sé qué lo haré no estoy en contra lo juro o sea no estoy en contra de nada de este tipo de cosas pero si no me afecta a mí misma de una forma en la que yo de verdad no puedo dormir porque tengo esa ruga ahí que me tiene loca y no me sienta bien cuando me vea en el espejo y cada vez que me vea lo diga no quiero tener esto a menos que llegue a ese extremo pues de momento voy a ir pasando voy a ir pasando no me cedro ninguna puerta porque no creo que haya que cerrarse ninguna puerta y hay muchos procedimientos que realmente hay personas que le han cambiado la vida porque hay casos y hay casos hay gente que un procedimiento hecho de forma correcta realmente les ha cambiado la vida les ha subido un montón la autoestima les ha ayudado a sentirse más segura a presentarse de una mejor forma delante de las demás personas en su trabajo les hace sentir más bonitas les hace no rechazar lo que ven en el espejo cada vez que se ven por la mañana y yo eso siempre lo voy a aplaudir siempre lo voy a aplaudir pero una cosa es mejorar las cosas que tú sientas que podrían estar mejor de ti y otra cosa es querer cambiar lo que eres ese es mi issue con esto de las cirugías y el tema de los botox y todo este tipo de cosas mejorar lo que no te gusta y lo que te causa rechazo de ti misma está bien querer cambiar y ser otra cosa totalmente porque no te puedes aceptar como eres porque no eso hay que trabajarlo de una forma más profunda ya de forma interna entonces nada el tema es básicamente cirugía estética tratamientos de estos de inyecciones fillers y todo este tipo de cosas cuando empezar a hacerlos yo creo que cuando tienes 20 años no es el momento a partir de los 30 las cosas empiezan a adquirir digamos otros matices y puedes ir evaluándolo pero antes de los 30 años hacerte un procedimiento de este tipo no no los fillers de los labios por ejemplo que es algo muy inusual hoy en día y me han preguntado si yo me he hecho fillers y todo este tipo de cosas nunca lo he hecho hay pocas chicas que yo he visto que se les vea natural muy pocas chicas y las que no me he dado cuenta supongo que por eso porque se les ve natural muy bien por ustedes pero la verdad hay que tener con eso una mano muy ligera porque hay una línea muy muy fina entre rellenarte los labios y que se vea bien bonito natural y que la forma de tu boca no se vea 100% alterada hay una línea muy fina entre eso y que te cambie la cara por completo entonces nada realmente la historia de hoy iba de eso es algo que quería comentar con ustedes porque me parece muy interesante qué opinión tienen ustedes sobre el tema de los procedimientos estos para mejorar la cara cuál es su opinión a qué edad ustedes creen que debemos empezar a hacerlo están a favor están en contra y sobre todo quiero que lo piensen desde una forma siempre muy respetuosa de que cada quien es libre de hacer con su cara lo que le dé la gana cada quien es libre y todos tenemos una opinión y es perfectamente válida yo les di mi opinión no para criticar las personas que sí se hacen esos procedimientos nunca para criticar eso sino porque a mi entender estamos haciendo esto cada vez más temprano y es por eso por la cultura esta de la inmediatez de que queremos quitar la arruga no cuidando nuestra piel sino inyectándonos algo químico que nos va a entrar en nuestro sistema y se va a quedar en nuestro sistema pero que nos va a quitar esa arruga en un día entonces esa es la reflexión y me gustaría sus comentarios con todo el respeto del mundo para las chicas que tanto están a favor o en contra de estos procedimientos me gustaría sus comentarios debajo porque ustedes saben que siempre estamos ahí con esta discusión ahí en los comentarios y me interesa mucho saber así que nada espero que esta historia de hoy les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo video de domingo un super beso muah un super beso un super beso un super beso un super beso